En la última parte de la campaña para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos, la aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton reiteró este martes que su rival republicano Donald Trump no está capacitado para asumir la presidencia del país. Durante un mítin de campaña en la Universidad del Sur de Florida de Tampa, la exsecretaria de Estado subrayó que el discurso de Trump es ofensivo y se contrapone a los valores de los estadounidenses. Solo la semana pasada, en pocas horas, consiguió convertir su viaje a México en un vergonzante incidente internacional. Se metió en una guerra en Twitter con el presidente de México. Su temperamento no es apto, no está calificado de ninguna manera para ser presidente de Estados Unidos. Clinton también advirtió que en la lucha contra el terrorismo, Trump está poniendo a Estados Unidos en un riesgo mayor, ya que no tiene un verdadero plan para combatir al Estado Islámico. Dice que tiene un plan secreto para derrotar al Estado Islámico, pero el secreto es que no tiene plan. Tras definir su campaña como una apuesta por la confianza y el optimismo, Clinton se centró este martes en direccionar sus baterías en contra del candidato republicano, ya que insistió en que Trump habla de un país que no corresponde con Estados Unidos. ¡Gracias!